Chicos, como estáis viendo, estoy en Tigo Setup Estos dos días he hecho directo aquí en Valencia Y me estáis diciendo, pero Vicens, ¿qué haces en Tigo Setup? Chicos, que son Navidad, tengo que ver a mi familia A mi perra, que la quiero mucho Así que dentro de nada ya me veréis otra vez en la nueva casa Dándole cañita de la buena Antes que nada, quería darles las gracias por toda la gente que usa el código en la tienda Chicos, me paráis prácticamente todos los días Que sale una nueva skin, me pasáis por Twitter Captura Y yo, lógicamente, os pongo un poquito Por Twitter, ¡ay! por Twitter Vicens, os pongo como os prometo Un poquito en los vídeos, así que de verdad Muchas gracias, dicho esto La partida de hoy de verdad es surrealista, sinceramente Lo habéis visto en el título, me mata un tío con cero kills No quiero decir nada de la partida, porque es que Es pensar en ello, y de verdad que me entra una rabia De meterle un puñitazo a algo, así que nada más Chicos, espero que os guste un montón el vídeo, suscribiros al canal Dejar un pedazo de me gusta, y nos vemos en el vídeo ¡Chao! Si no me deja por Twitter, de verdad que me rayo Vale, esto por aquí ¡Eh! Por aquí, lo hemos pillado, perfecto Vale Bueno, si tienes que coger muchos cofres, ¿eh, chicos? Entonces más probabilidad va a haber de... De encontrarnos lo que queremos Alguien, 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 chúbame Merry Christmas Me encanta mi acento de mierda Vale Se están pegando un poquito Ok, ok, ok Vámonos No No, jamás puede repetir que es Pegasus Y que no esté... Uy, 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 uy Uy, 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 uy Sube Vicen ¿Se lo ha matado? Ya lo ha matado con un chupusil Tengo que rushear a este tío, ¿eh? Tenemos que rushear a este tío, chicos Tenemos un sorbet ahí haciendo... Haciendo su función Ay, qué bueno eres, tío Especialmente que tengas material Vale Por aquí No Ahí estamos Uy Vamos, vamos, vamos Míralo, 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 míralo Pero bueno Míralo, míralo, míralo Ah, que lo estáis parando a los dos también Lo he reventado, ¿eh? Lo hemos reventado, chicos No tengo... Tío, de verdad Sí que de verdad que ha sido... Sí que de verdad que ha sido tocho esto Sí que es verdad que ha sido... Oh, bomba buggy Bomba buggy, bomba buggy ¿Qué? No podría yo No podría yo, chicos No, 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 no Vamos a hacer una cosa, chicos Súper rápido, ¿vale? Vamos a hacer así Vale, voy a tirar esto así Dime que esto ya me cuenta ¿Vale? Vale, nos ha contado, nos ha contado, nos ha contado Perfecto Nos ha contado, chicos Nos ha contado Vale, si os ha contado la granada buggy Se puede tirar en falta Darse la ley y ya está Vaya francazo me acaba de pegar este... Ah, que hay otra Que hay otra ¿Vale? Otro desafío más Ahí estamos Perfecto Oye, está tirando a dinamita Este tío soy yo Yo estoy un poco... Frippy Vaya francazo me acaba de pegar este pavo, chaval Lleva el barreteo O sea que si me da otra Puede que me vaya el pozo Me está dando como mucha rabia este tío No sé por qué Se hable lo que te digo, tío Te vas a caer al suelo Tío, este pavo o está muy tocado O... O tiene mucha confianza en sí mismo, eh También te lo tengo que decir Qué saturación, bro Eh... Aquí en Manitza no tengo activado lo de... Pues sí Si lo tengo activado No entiendo nada, la verdad Qué tonto hay que ser, de verdad Qué tonto hay que ser, hijo mío Hay que ser muy tonto, eh Tío, me da todas las balas, eres... Tío, eres impresionante ¿Qué cojones eres, tío? ¿De verdad? La gente que me da todas las balas me satura, bro No entiendo por qué Se ha tirado Sube, sube Sube, por Dios No te... No te me escondas, eh No te me escondas Está en la casa Qué saturación de gente, de verdad ¿Por qué? ¿Por qué? Está aquí Te igual le roseo, eh Está aquí, chicos Como me mate este pavo me voy a enfadar, tío Ay, de verdad, qué pesadilla, tío Este tío no podía matarme, macho Pero ha dado por saco, eh ¿Y su francotirador? Tenía franco este tío 100%, ¿no? ¿Hola? Ah, ah Espérate un segundo Que me ha dado headshot Espérate un segundo Que me ha dado headshot Que es lo último ya Lo último que yo podía esperarme Vamos a tirar esto Y vámonos Let's go Lo inteligente es que me vaya A tu casa Por pesado Que eres muy pesado De verdad No me lo puedo creer Qué lag llevas, hijo mío Digo, si me matas con el lag que llevas Me da un Harry, eh Me da un Harry literalmente Esto por aquí Necesito esto, necesito esto, necesito esto Necesito esto, necesito esto Y necesito esto Vamos No me lo podía creer yo Corre, Vicente Pero corre, corre, corre Ah, ¿qué? ¿Pero en qué momento? ¿En qué momento tengo un mini escudo solamente? Ah, que aquí hay más Digo, ¿en qué momento llevo solamente un mini? No No me seas travieso No, no, no Vale Vámonos Está ahí arriba No se ha llevado sniper el cabrón, eh Vamos a hacer una cosa, chicos Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a hacer así Ok Vale Nos quedan cuatro La verdad que Hacer una victoria tan pronto en el directo Me sentiría bien, sinceramente Me sentiría bastante bien A ver qué más llevamos Pues si me pongo trampas Y lanzadera, eh Ojo, cuidado Vámonos, chicos Si no hacemos nada ya Hay un barret ahí de oro Que me hubiese gustado llevármelo 100% ¿Por qué? Cuando la zona se cierra aquí tan abierto, tío Me gustaría eso Tengo que... Tengo que bajar el juego, eh Ahora... Ahora lo haré, chicos ¿Vale? Cuando acabe esta partida Vamos a concentrar ellos He usado el regalo, ¿no? Coger el arma no influye como usar el regalo Yo creo que lo he usado, eh Ahora veremos los desafíos que nos quedan Pero... Si todo va bien Nos quedan cuatro granas bugis Y ya está ¿Qué pasa, tío? ¿Qué momento me ha disparado alguien Una rabia inhumana? No me hagas esto aquí arriba Por favor, te lo pido, eh Vámonos Vámonos Porque no sé dónde estás Y lo último sería Que me tocas el prepux Eso no tengo ni idea Dónde me ha disparado este hombre, eh Os lo prometo Pero ni idea Igual ha sido el avión, ¿verdad? Puede ser que haya sido el avión Vamos aquí arriba No, vale Aquí arriba Estamos fuera de zona Pero al menos estoy un poco más seguro, ¿sabes? Pues si no Vale, sabemos que hay un avión Entonces nos quedan cuatro No, nos quedan tres Por el suelo Es que no tengo francotirador, tío No me gusta estar aquí sin franco Vamos a meternos en zona, chicos La montaña de la derecha Es una clara candidata Para que subamos, eh Tenemos material de sobra Creo que vamos a hacerla, tío Tenemos lanzadera también Para moverme rápido Si resulta que al final Esta montaña no No es zona Pero es muy clave este sitio, eh Es jodidamente clave Mirad la altura que tenemos, tío Aquí subo normal, ¿no? Sí Vale Vamos aquí, rápidamente Lo último sería Que me pegas en un franco, la verdad Para hacer así Nos metemos aquí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Qué caramelitos Ay, ay, ay Qué caramelitos Pueblo BP Bueno, bueno Cómo se edita Laca, tío Sí, es verdad Que laca está guapa, eh La precisión de este arma La controlo mucho Hostia, que no tiene escudo Este pavo Me interesa más matar al otro Puede ser Bueno, es que se va a curar igual No quiero estar aquí quieto Porque me voy a llevar un mochazo Me voy a llevar un tiro de otro Personalmente me da bastante asco Eh No se cae, ¿no? No No, me está cogido a la pared, creo Madre mía, el BB, ¿qué están teniendo ahí, tú? Uy Uy, cómo ha entrado esa balita, eh Uy, cómo ha entrado esa balita No sea lebro Que no tiene escudo Qué asco, de verdad Qué jodido asco Pero si tengo lanzacohetes Pero si tengo lanzacohetes ¿Qué hago con mi vida? Que tengo un puto lanzacohetes No lo había pensado Soy imbécil Soy una hermana Soy escoria Lanzacohetes en la mano y estoy Definitivamente soy imbécil Vale, para que no estoy acostumbrado a tener lanzacohetes Y claro Se acaba de suicidar No me lo puedo creer Se ha suicidado ese pavo Bueno, voy a hacer nuevas cosas, chicos Vamos a hacer así Vámonos Vamos, 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 vamos Vale La pelo, la pelo, la pelo Vale Vamos a pillar aquí a Atura Estamos muy bien colocados aquí Nos quedan dos, eh Yo con lanzacohetes Y mirando a la par Me queda el del avión solamente, ¿no? O sea, el del avión y este de aquí abajo, me refiero Cien por cien, eh Tío, ¿y el puto avión dónde está? Míralo Ahí arriba está Nos queda el otro, chicos Ahí en la tormenta dónde pilla, tú Ahí en la tormenta dónde pilla, tú ¿Sabes lo que te digo? Que voy a bajarme de aquí Si no me hago daño mejor Porque el del avión Hasta que no baje, no me preocupa Me raya este pavo En el momento en el que casi me mato, tío En el momento en el que casi me mato Se me han subido los huevos, eh Se me han subido los huevets No tengo ni idea, tío Pero ni idea, eh ¿Dónde está la gente? No me queda casi material, chicos O sea, yo intuyo que este tío estará debajo Es lo que... Lo que... Lo que me incita a pensar esto No, 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 no ¡Gracias! No podría jamás permitirmelo ¿Vale? Te caes, te caes, te caes, te caes, te caes Claro que te caes, claro que te caes No me lo puedo creer No, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Qué puto asco! ¡Joder, tío! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡No! ¡Zeroquí! ¡Háganlo con Zeroquí!